Bueno, me encuentro en la Feria de la Leche, el séptimo festival de la leche dedicada a la provincia María Trinidad Sánchez, la provincia de Nagua, en memoria del ingeniero Darío Yunes. Y estoy por acá en vivo, voy a ver si hablo con Ana Fulvia Valdés, si nos da un permisito, con su permiso, ¿cómo te estás? Bueno, casi de tarde, pero de día. Cuéntame algo. Sí, ¿cómo va esta actividad? El día de ayer se inauguró todo. Ayer fue la inauguración, como tú pudiste ver, todo un éxito, y hoy continúa mostrando la parte cultural, estamos actualmente presentando la modalidad en arte del Liceo Gerardo Hansen, y tenemos muchas actividades durante el día de hoy. Dedicada a la provincia de Nagua. La provincia María Trinidad Sánchez, tenemos a la gobernadora de María Trinidad Sánchez aquí, doña Gregoria Correa, así que si tú quieres, para que le envíe un mensaje a la provincia de la Alta Gracia. Sí, la gobernadora, un placer, Gregoria Correa. Bienvenida a nuestra provincia, y está dedicada a la Feria de la Leche a ustedes, un mensaje a la provincia de la Alta Gracia, ¿cómo se siente? Muy bien, la verdad que me siento como en casa, es una provincia sumamente hermosa, de muchas personas amables, que es lo más importante, personas trabajadoras, y como yo siempre digo, María Trinidad Sánchez lo tiene todo, pero la provincia de Altagracia también lo tiene todo. Sí, muy amiga de su colega, anda con Martina Pepén y el equipo, el Dr. Pion. Andamos aquí con Martina Pepén. Ana Fulvia. Con Martina Pepén, con Ana Fulvia, nos han dado un buen recibimiento, y nos sentimos muy bien de compartir aquí. Sí, sí, qué mensaje le da a la gente de Igüey, lo que queda de esta feria, que ayer hubiera un reconocimiento a la India, a ustedes se les dedica, etc. Que nos sentimos muy bien, y esta feria en realidad es para que nosotros podamos compenetrarnos, y ver lo que tenemos, el potencial divino que tenemos de tanta naturaleza, y cómo sacarle el 100% para ayudar, y que nuestro producto interno bruto siga creciendo. Pero de la mano, en conjunto, podemos lograr todo lo que deseamos. Sí, sí, aparte ya la parte final, de Mujeres Bellas, como tiene Nagua, ¿qué produce, en qué se destaca la provincia de Nagua? María Trinidad Sánchez es la ciudad del coco. ¿Coco de agua? Exacto, un poco de agua, tú sabes que del coco no tiene desperdicios, se hacen tantas cosas, la artesanía, la crema, lo comer. Los productos de la canasta, como... La canasta familiar, allá está concreta, el aceite de coco, también tenemos, por supuesto, un ganado, la leche, tenemos una gran producción de leche, de cacao, del producto, la yuca, de todos esos productos, el ají, de las especies, de los rieganos, y todo eso. Sí, pues bendiciones, Gregoria, gobernadora de la provincia de Nagua. Gregoria, ¿qué? Gregoria Correa. Bendiciones. A la María Trinidad Sánchez. Ana Fulvio, ¿un mensaje a lo que queda? Nada, que vengan, que todavía tenemos el día de hoy, tenemos el día de mañana, y hay muchas presentaciones artísticas, y hay muchos productos comestibles, y hay mucha artesanía. Así que vengan a apoyar este festival, que es apoyarse a ustedes mismos. Muchas gracias, Ana Fulvio, a la gobernadora Gregoria de la provincia de Trinidad Sánchez. Tenemos el doctor Rafael Pío. ¿Un mensaje, Rafael, doctor, a la población higoyana? Saludos, saludos, gracias por la oportunidad que tú nos brindas. El llamado mío va a ser especialmente a los ganaderos, que vengan a esta feria, que nos apoyen, es una feria de la leche, nosotros somos productores de leche. Que vengan y disfruten de todo lo que hay aquí para degustar, para comer, y de todo lo que hay como artístico, y de la provincia de la Alta Grasa. Sí, doctor, usted siempre hace aspiraciones, tiene aspiraciones a dirigir a Gani. ¿Cuándo serán las elecciones? Las elecciones son el año que viene, en marzo. ¿Tiene sus zapatos, está preparándose, doctor? Sí, sí, nos estamos preparando, tenemos un equipo que nos dice que ya la mayor parte del trabajo se hizo en el proceso pasado. No tuvimos suficiente tiempo para lograr la presidencia, pero en esta nueva oportunidad vamos a tratar de llegar para servirle a todos los ganaderos, y que el sector crezca, y que beneficie a todos. Muchas gracias, doctor Rafael Pío. Gracias. Y a todo el equipo de Codepal, estamos en la feria de la leche. Tenemos más noticias con Benjamín. Pero ya tenemos más. Por el momento es todo. Gracias por preferirnos. Compromiso con nadie, con Dios y con el pueblo.